El fuego arrasa con todo en el norte de California. El gobernador Jerry Brown declaró este miércoles estado de emergencia para activar servicios de respuesta contra los incendios que azotan esa zona del estado. En total hay cerca de 30 incendios en el oeste de Estados Unidos, la mayoría de ellos 10 en California. Los demás están repartidos entre Oregon, Washington, Idaho, Montana y Utah. El fuego consumió 50 construcciones en California y actualmente amenaza 200 viviendas, 10 comercios y 30 edificios. Los bomberos han logrado contener la mitad del incendio. Estados Unidos enfrenta un verano implacable con temperaturas de más de 35 grados centígrados.